¡Suscríbete al canal! 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 Basta de ser yo Lo prendo fuego y me voy No quiero ser lo que soy Me están haciendo perder el tiempo Lo prendo fuego y me voy No quiero ser lo que soy Lo estoy perdiendo todo Tengo un cigarrillo Muerto en el pocillo Tengo una premonición Mentes aburridas Almas desabridas Forman parte de este guión Sé que mi cara sigue ahí Puedo verla como revienta En este tiempo tan hostil Vuelvo a preguntarte Y ya no sabes más que decir Muchas gracias Córdoba Gracias Me voy, me voy, me voy No quiero hablar de mi vida Ni de mi obsesión Córdoba Vamos a volver por más Esta noche solo es para vos Veo que el tiempo se agota Pero sigo aquí Tengo el artefacto No lo conseguí Quiero parar Basta de hablar Se viene la explosión Esta noche solo es para vos Gracias